Abrázame, pellízcame, hazme sentir que no es un sueño más Nos vimos aquí, frente al altar, jurándonos amor por una eternidad Cuanto tiempo amor, tuve que esperar Para hacer nuestros sueños, la más hermosa realidad Te quiero tanto, tú eres mi todo Tú eres la dicha que imaginé Le va a ser hermoso, que estemos juntos Seré tu esposo y tú mi mujer Abrázame, abrázame, juntito a ti Te juro así, voy a hacerte feliz En el día en que te conocí, soñé que tú eras para mí Y mira lo que son las cosas, el destino lo hizo realidad Te quiero tanto, tú eres mi todo Tú eres la dicha que imaginé Va a ser hermoso, que estemos juntos Seré tu esposo y tú mi mujer Mi mujer Mi mujer Y te amaré hasta que la muerte nos pare Mi mujer 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 Mi mujer